¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con los mexicanos detenidos en Malancia? ¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano? El Universal 132 Quitarme coordinación Sería falta de respecto CP del Universal 216-19S El retrato de dos sismos El Universal 6-9 Almohadilla en portada en el Universal El Universal 050 Desde moto balearon al periodista Mario Gómez El Universal 044 Trailer cae en Sokabun en Avenida Oceania El Universal 031 Lluvia inundó el norte de la CDMX El Universal 034 Atentado terrorista deja muertos Y heridos en Irán El Universal 038 Maradona reacciona ante la tragedia En Sinaloa El Universal 2-2 Graban tiroteo en Escuela de Michoacán El Universal 024 Almohadilla en portada en el Universal El Universal 059 Se pondrá pan a una presidencia imperial El Universal 2-3 Siguiente ganando como siempre Felinda junto a AMLO Video del Universal Ya cantante Felinda no será expulsada del país Por haber participado en actos político-electorales El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida Así se lo hizo saber este mediodía El funcionario federal se reunió con Belinda Quien tiene también la nacionalidad española Y por lo cual fue acusada ante la autoridad electoral El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Definió que Belinda comentó un ilegalidad Y en consecuencia envió el caso a gobernación Este mediodía Recibí el arroba Segovion bajo MX a la cantante De actriz arroba Belinda Popa A quien le informé que para ella no es aplicable El artículo 33 de la Constitución Cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias Escribió Alfonso Navarrete Prida en su cuenta de Twitter Más noticias en MSN famosos En el Congreso de la Constitución de la Constitución de Michigan en el Congreso Demostramos a las celebridades que decidieron incursionar en política 2.18 Diapositivas Copyright Rockin barra Getty Images Melissa Gilbert Lactriz Que hizo el papel de Laura Ingalls Wilder en la serie La Familia Ingalls Se postula por el Distrito 8 Según anunció el 10 de agosto de 2015 La demócrata de 51 años publicó en su sitio de campaña Me presentaré para el Congreso para hacerle la vida un poco más fácil a aquellas familias que han quedado olvidadas por la economía actual Creo que generar una nueva economía es un trabajo de equipo Y necesitamos voces nuevas para lograr este objetivo 3.18 Diapositivas Copyright Apefoto barra John Minchillo Donald Trump El empresario multimillonario estadounidense Donald Trump Quien suele disparar controversia por sus hechos y acciones Reveló en julio de 2015 que tiene planeado postularse para presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2016 en el Partido Republicano 4.18 Diapositivas Copyright John Phillips barra Getty Images Forde Edapil barra Getty Images Glenda Jackson La galardonada actriz se postuló en las elecciones de 2012 de la Casa de los Comunes Británica Tras salir victoriosa, fue miembro del Parlamento por el Partido Laborista en Amstead y Height, y luego Amstead y Kilburn Hasta 2015, 5.18 Diapositivas Copyright Loanberg Lindsay Loan la protagonista de Chicas Pesadas Lindsay Loan expresó su apoyo a Aesio Neves en las próximas elecciones presidenciales de Brasil Loan, quien debutó en cine con la película Juego de Gemelas allá por 1998 Tuiteó, apoyo a Aesio Neves, en su candidatura para presidente, su plataforma traerá cambios positivos en Brasil 6.18 Diapositivas Copyright Loanberg Alpen Mejor conocido por su papel como el Dr. Kutner en la serie dramático Doctor House, Penn abandonó su carrera en Hollywood para participar en la presidencia de Obama como director asociado de la Oficina de Relaciones y Asuntos Gubernamentales 7.18 Diapositivas Copyright Andrew Arrer barra Loanberg Clint Eastwood el laureado actor, y director Clint Eastwood se postuló para ser alcalde de Carmel, en California, en 1986 y fue elegido tras una victoria arrolladora El creador de Gran Torino fue alcalde entre 1986 y 1988 8.18 Diapositivas Copyright Larry Downey barra News con barra Reuters Oprah Winfrey La influencia de Oprah Winfrey en la política es tan fuerte que, durante la campaña presidencial de Barack Obama, se la conoció como el efecto Oprah Winfrey Larry es una famosa activista y dedica mucho tiempo en ayudar a mejorar la sociedad La ex conductora de un programa de entrevistas estadounidense incluso abrió, y fundó Escuelas para Niñas en Sudáfrica 9.18 Diapositivas Copyright Summa barra Reuters La actriz también es embajadora para la buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y creó la Fundación Jolly Pitt junto a su marido, Brad Pitt 10.18 Diapositivas Copyright Tom Williams barra Roll Call barra Getty Images Jerry Springer El popular conductor de un programa de entrevistas Jerry Springer se postuló para ocupar una banca en el Congreso en 1970, pero perdió En 1971, estuvo en el Consejo Municipal de Cincinnati por tres años pero se vio forzado a renunciar cuando se reveló que tuvo relaciones con una prostituta Más tarde, en 1977, fue elegido por el mismo Consejo para oficiar como alcalde por un año 11.18 Diapositivas Copyright Sandy Ufaker barra Getty Images Arnold Schwarzenegger El actor, que comenzó su carrera como físico-culturista, se convirtió en una de las caras más famosas del mundo entre la década de los 80 y 90 En 2003, Arnold de nacionalidad austriaca, fue elegido gobernador de California, puesto en el que se mantuvo por ocho años 12.18 Diapositivas Copyright Carlos Hernández barra DPA barra Corbis Danny Glover Mejor conocido por su papel como el detective David Tapp en El Juego del Miedo Danny Glover siempre tuvo una opinión marcada sobre la política sudamericana Glover apoyó abiertamente al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y ahora tuiteó a favor de Dilma Rousseff en su candidatura por una nueva presidencia en Brasil Brasil es el país más grande que lucha contra la pobreza y en los 12 años de presidencia, sentó un ejemplo para la humanidad Almohadilla Dilma 13 13.18 Diapositivas Copyright Batman barra Corbis Ronald Reagan Ronald Reagan El 40 grado presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, actuó en más de 50 películas y series de televisión antes de dedicarse a la política 14.18 Diapositivas Copyright Daniel Acker barra Bloomberg Eva Longoria Famosa por su papel como Gaby Endesperate o Savives La actriz Eva Longoria es una activista en favor de la comunidad latina Longoria trabaja activamente con varias empresas para que inviertan en el desarrollo económico de los barrios hispanos 15.18 Diapositivas Copyright Yul barra Rex Feature Rihanna Rihanna Tuiteó en favor de la liberación de Palestina en julio, aunque tuvo que borrar el mensaje minutos después debido a las posibles implicancias políticas Más tarde, tuiteó, Recemos por la paz y un rápido fin del conflicto israelí-palestino Quedan esperanzas De acuerdo con TMZ, el primer tuit fue publicado por error 16.18 Diapositivas Copyright Jeremy Valls Barra Bloomberg Matt Damon Puede que Matt interprete personajes sumisos en sus películas, pero en realidad es muy franco, y tiene una opinión muy marcada en cuanto a las causas sociales Además, es cofundador de la Organización de Caridad para Desarrollar Programas para la Limpieza del Agua, Water.org 17.18 Diapositivas Copyright Jim Lee Barra Bloomberg Sean Penn Uno de los actores de su generación más aclamados por la crítica Sean Penn participa en distintas causas sociales desde 2002, cuando viajó a Irak manifestarse en contra de los ataques militares Penn también invirtió tiempo y dinero en ayudar a las víctimas del huracán Katrina en 2005 y del terremoto de Haití de 2010 18.18 Diapositivas Copyright Wira Image Barraget Images Billy Hoe Armstrong No todas las bandas de rock usan la música para apoyar causas sociales, pero Green Day, la banda de Billy Hoe Armstrong, utiliza su música como medio para expresar su opinión política Por ejemplo, Billy Hoe fue particularmente duro con George W. Bush, y luego mostró su apoyo por el presidente Barack Obama Además, es común que hable de sus ideales en entrevistas y apariciones en vivo 18.18 Diapositivas 16.18 Diapositivas 16.18 Diapositivas 17.18 crocodile